¡Hola amigos! Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. Yo soy Maffei y estoy súper emocionada de estar aquí de nuevo un domingo más contigo y hoy te traigo un video súper especial. Vamos a hacer una escena nocturna utilizando acuarelas. Tengo por acá a la mano estos mini sketchbooks. En la parte de arriba puedes ver el paisaje de Wash que hicimos en uno de los envíos, pero hoy quiero que hagamos como una escena nocturna, que sean las luces, que sea súper fluido. Entonces tengo por acá mi tecito. Te invito a que te vayas por tu bebida favorita y vamos a pintar juntos. Por favor ignora mis uñas que me las acaba de hacer y estar un poco como salidas. No soy muy buena en eso. Así que bueno, estos sketchbooks son súper lindos. Los encontré por Amazon. Vienen en un paquete de tres y me costaron como nueve dólares. Estaban en promoción. Y hoy tengo los vasos de agua que no están tan limpios, pero como la pintura que vamos a utilizar pues son colores oscuros pues no pasa nada. Entonces así como para ahorrar. Hoy también me voy a apoyar con estas acuarelas líquidas. Estas son de la marca Rosetta y eso es lo que me permite es que las luces cuando se mezclen el papel como que fluya más rápido. Pero si tú no tienes acuarelas líquidas no importa. Entonces bueno, vamos a empezar a dibujar nuestro paisaje o más bien escena nocturna. Bueno, para dibujar esta escena nocturna voy a utilizar un estilógrafo que sea resistente al agua. En este caso voy a usar este Sharpie que es delgadito. Pero tengo estos dos vídeos que te pueden ayudar por si no puedes conseguir un Sharpie. Ahí te recomiendo otros estilógrafos que son resistentes al agua. Y bueno, ya vamos a empezar a dibujar y quiero hacer como una escena de edificios que se vea como continuo. Que cuando tú abras el sketchbook se vea como una escena completa y no como dos escenas diferentes como el que te mostré al principio. Entonces debo confesar que este Sharpie me encanta por dos razones. Primero, es súper económico y segundo, la punta es como bastante resistente. Este papel que estoy utilizando, este sketchbook, tiene bastante textura. Pero hay otros estilógrafos que al ser la punta como tan suavecita, tan delicada, en esto, cuando yo estoy utilizándolo en un tipo de papel así, se deshace por completo. En uno de los vídeos de Shorts, creo que te comentaba algo así, me escribieron como así que se deshacen. Y cuando digo deshacer la punta del estilógrafo, quiere decir como que se le cae, como cuando utilizas un color que tiene la punta muy blandita y empiezas a rayar duro en el papel que se van cayendo como por pedacitos, a eso me refiero. Entonces prefiero un estilógrafo que tenga la punta más dura, más resistente, pero que escriba suave al usarlo. Entonces este me parece perfecto. Este creo que lo compré en el dólar. Sí tiene un paquete por dos. Acá una breve pausa y tengo una pregunta. ¿A ti te gustaría que esto, cuando estoy haciendo como el sketch, lo subiera en tiempo real o lo prefieres así como en cámara rápida? Siempre he tenido curiosidad porque siempre lo pongo en cámara rápida para no aburrirte, pero me gustaría saber cómo te gustaría más. Entonces déjamelo, por favor, en los comentarios. Bueno, para pintar este voy a utilizar este pincel gruesito que es del número 12 y si tú tienes masking fluid la puedes utilizar. De hecho, mi plan era utilizarla, pero al abrirla me di cuenta que esto se me secó, está súper duro. O sea, hay como una capa que está seca y debajo hay un poco de líquido, pero no sé si quiero utilizarla porque siento que siempre que la uso hago muchísimo desastre. Sin embargo, si tú la tienes la puedes usar y si no sabes qué es el masking fluid, tengo estos videos donde te explico qué es y cómo usarla para que no se te dañen tus pinceles. Esos videos los subí hace como dos años, pero son súper útiles, así que te voy a dejar también el link en la cajita de descripción para que vayas a verlos si es que lo necesitas. Acá voy a apoyarme y voy a mezclar mis colores antes para que cuando empiece a pintarlos tenga ya listos y no tengo que preocuparme por eso. La técnica que vamos a utilizar va a ser mojado sobre mojado, entonces vamos a actuar rápido y también tenemos que darle muy rápido porque no vamos a utilizar el masking fluid, entonces también tenemos que hacerlo rápido para que la acuarela amarilla pueda fluir bien y no nos queden como grumitos o como partes que se van a partir entre sí. Entonces me voy a apoyar acá. Las acuarelas que estoy utilizando son las White Nights, que en realidad me gustan mucho estas acuarelas, son de mis favoritas y las elegí porque estas tienen goma arábica y miel, lo que hace que las acuarelas se demoren un poquito más en secarse y me va a dar como más tiempo y más efecto así como fluido a la hora de utilizarla. Pero si tú no tienes esta, no te preocupes, estas no te preocupes, puedes usar las que quieras, solo agrégale bastante agua a la hora de hacer tu mezcla para que no te queden como grumitos. Entonces bueno, vamos a ir mezclando. Ya que tenemos mezclados nuestros colores, nos vamos a apoyar con una hojita de papel. Acá yo voy a utilizar un dibujo que no me gustó, entonces voy a utilizar la parte de atrás para ver cómo se ven estos colores en el papel. Siempre es bueno que lo tengas porque a veces lo ves en la paleta diferente, pero cuando lo aplicas en el papel reacciona diferente, entonces ahí vas mirando como necesito un poco más de color oscuro en esta y así. Entonces es un buen tip, así que si algún día te llegan a quedar dibujos que no te gustan, no te preocupes porque puedes usar la parte de atrás del papel para probar tus colores. Entonces bueno, vamos a empezar y como te mencioné, vamos a irnos mojado sobre mojado. Entonces primero voy a añadir una capa suavecita de agua para hacer algunas partes de la ilustración. Normalmente cuando yo trabajo esta técnica uso solo agua, pero en este lado voy a utilizar un poquito de pigmento para saber qué he rellenado y qué no, porque algunas ventanas van a ir apagadas y otras iban a ir prendidas. Entonces al tener un poquito de pintura, pues ya sé que pinté y que no, porque a veces como que no veo bien o me toca agacharme mucho para ver si está mojado o no y pues por el ángulo de la cámara me va a salir ahí la cabeza. Entonces prefiero como utilizar un poquito de pintura para saber. Entonces bueno, acá me voy, este pincel me encanta, es súper suavecito y de hecho me han preguntado bastante cuáles pinceles uso y la verdad estos son súper económicos, son de la marca Giotto, acá en la referencia dice Kang Rui o algo así, número 12 y acá tiene otro número que dice como T01 o R, entonces me parece suave, me parece como rico al utilizar y sobre todo para estas técnicas donde tienes que humedecer bastante tu papel, es súper útil. También tengo que decir que este sketchbook, este sketchbook lo estoy amando tanto porque es pequeñito, el tamaño está perfecto, entonces como que puedes pintar sin exigirte muchísimo de que tenga que ser una composición tan grande, tan detallada. Acá ya estoy añadiendo mi primera capa y simplemente estoy como a pequeños toquecitos con el pincel y voy como esparciendo. Acá voy a decidir cuáles ventanas van a ir apagadas y cuáles van a ir prendidas. Obviamente a veces los planes pueden cambiar y a veces mi plan era como dejar algunas prendidas pero luego cuando le añado la otra capa se me olvida y así, pero bueno empecemos a pintar esto y ya vamos a ir rellenando. La idea es que algunas queden como con luz y otras sin luz y a veces te puede parecer que quedan como espacios en blanco en la mitad pero déjalos así porque eso lo que va a dar el efecto es que la luz está reflejando en esa parte. Este tipo de paisajes me gusta mucho porque es súper divertido de hacer, no tiene que quedar nada perfecto y de hecho esa es la gracia de pintar con acuarelas que a veces no tienes tanto control sobre el resultado de lo que estás pintando. Ya después de medio marcar lo que quería hacer voy a empezar a añadir las partes más oscuras entonces voy a empezar a añadir como la parte de los lados y vamos a tratar de hacer más oscuras en la parte donde las ventanas van a estar apagadas. La verdad no te preocupes mucho porque todo va a ser muy intuitivo donde tú creas que tienes que añadir más sombra, hazlo, déjate llevar. Igual recuerda que con las acuarelas a veces puedes ver el color muy oscuro pero cuando se seca el color baja así que no te preocupes siempre puedes añadir más capas sobre todo si estás utilizando un papel grueso como es este. También te puedes cambiar de pincel por uno más delgadito para que hagas como este efecto más fluido como unas partes más gruesas, unas partes más delgaditas. Y bueno llegó mi parte favorita. Vamos a empezar a añadir luz y esto es como el premio de la ilustración como lo más rico y satisfactorio de hacer. Voy a utilizar estas acuarelas líquidas, la voy a poner en mi paleta y vamos a agregar luz a nuestra escena. Entonces primero voy a como humedecer de nuevo las partes que quiero añadir la luz para que la acuarela pueda fluir con facilidad. Como la pintura de abajo todavía está húmeda cuando le agregas agua para humedecer puede que se te riegue un poquito. Límpialo con tu pincel, no pasa nada, eso quiere decir que va a fluir bien la pintura. Y vamos a empezar a añadir luz a pequeños toquecitos y como puedes ver se va expandiendo. Este efecto me encanta y podemos mover un poquito la pintura o hacia donde queremos que vaya pero la verdad no tenemos tanto control sobre esto y esa es la gracia de este vídeo que te dejes llevar por las acuarelas y que no te preocupes mucho porque el proceso sea perfecto sino deja que las acuarelas reaccionen como tengan que reaccionar y deja que te sorprender por el resultado final. Y esa en realidad es la magia de las acuarelas como que hacen lo mejor que puedes pero al final tienes que soltar el control y dejarte sorprender por el resultado. Puede que a veces cuando estés pintando digas como no, no me gusta esta parte, la quiero arriesgar, quiero tener un poquito más de control sobre esta parte, espérate, espérate a que se sequen y te vas a sorprender por el resultado y creo que me atrevo a decir que la mayoría de veces el resultado es mucho mejor que el que me imagino. Entonces déjate llevar. Uy, esa frase me gustó, la voy a anotar para un podcast. Entonces, por cierto, ya escuchaste mi podcast, te lo súper recomiendo, sobre todo si estás pintando solo en el estudio. Yo te acompaño, hablamos diferentes temas sobre crecimiento creativo, creencias limitantes, etc. Lo puedes encontrar acá en YouTube o en Spotify, lo encuentras como Estudio Creativo Podcast, subo episodios todos los lunes y si los lunes son festivos acá en Colombia lo subo los martes, que a propósito, ¿puedes creer que mañana es festivo otra vez? ¿Qué tal este mes lleno de festivos? Me encanta y bueno, como te puedes dar cuenta, empecé por la parte izquierda y ahora me voy por la parte derecha. Decidí trabajar así como en secciones porque como estoy trabajando la técnica de mojado sobre mojado, necesito aprovechar cuando la pintura todavía esté mojada en el papel para que cuando le añadan las luces pueda fluir mejor. Entonces siempre es mejor así como trabajar por secciones y sobre todo si estás trabajando en partes grandes es un poco más complicado, pero en esta parte lo quise partir de esta manera para que fuera mucho más fácil para mí, porque si hubiera empezado como toda la vez estaría como ¡ay no, rápido, rápido! Pero quiero disfrutar el proceso, quiero ponerme a observar en qué partes puedo añadir más luz y aunque no me gusta mucho ser detallista, siento que hay algunas partes que sí necesitan como un poco más de cuidado y detalle a la hora de añadir la pintura. Entonces por lo menos en esta parte estoy dejando en blanco la parte de los farolitos, la parte del café donde está el arbolito, en la parte más izquierda del papel, en la librería también la voy a dejar totalmente en blanco porque quiero que sea como una luz cálida, prendida y la ventana de arriba. Lo mismo, no sé cómo llamarlo, yo le digo un mini estudio, ahí me imagino, que está en el edificio del centro, esa parte la voy a dejar también en blanco para que eso ilumine la ventana de al lado y parte del edificio. Entonces, como siempre, si se me va mucho la pintura, siempre puedo esparcirla un poco con el pincel o limpiarla con el pincel. Entonces, al igual que en la otra ilustración, me voy a cambiar de pincel como para añadir otros detalles y la verdad estoy mezclando entre morados, grises acá, pero no importa porque esto se va a arreglar cuando se esparza la pintura, entonces no me preocupo mucho por eso y empezamos a añadir la luz, me encanta, es mi parte favorita de esta ilustración, añadir la luz y bueno, creo que ya que estoy haciendo esto, sí influye bastante en si tus acuarelas son líquidas o no porque estas como que reaccionan más rápido al papel, en cambio si estás utilizando unas acuarelas un poco más espesas, puede que no se esparza tan rápido. Entonces, trata de conseguirte unas, estas son súper económicas, me costaron como 2 mil pesos, que eso no es ni un dólar ni 25 centavos de esta marca Rosetta, las encuentras en Colombia, en Panamericana y si estás fuera de Colombia de pronto las encuentras en Mercado Libre o revísate Temu, de pronto tienen cosas así, más baratas y esos creo que les llegan a todas partes del mundo. Y bueno, acá la parte izquierda está totalmente seca entonces añadí una capa de pintura bien oscura para que parezca el cielo y la parte derecha todavía está un poco húmeda, entonces voy a añadir algunos detalles donde quiero que se vea más oscuro, acá estoy añadiendo como un gris y vamos a rellenar algunos edificios donde yo sienta que no le llega tanta luz entonces definitivamente la parte de arriba izquierda va a estar más oscuro que la parte del centro pues porque ahí casi todo va a estar apagado y seguimos añadiendo capas y también voy a añadir algunos detalles la cosa es que a veces con las acuarelas como que se te pasa y añades un poco más pintura de lo que planeas pero lo bueno de esto es que siempre puedes añadir otra capa más y también que a veces las acuarelas se ven muy oscuras no te asustes porque cuando se secan se les baja el color acá me quiero cambiar de pincel porque ya no quiero como pasarme en oscurecer muchas partes pero sí voy a añadir algunos detallitos, algunos detallitos como la parte de las escaleras la parte de la separación de los edificios como que quiero añadir una línea que se vea como más oscura que se vea como que ahí se está acumulando un poco de sombra y en realidad no lo tengo tan planeado simplemente me estoy dejando llevar digamos acá caí en cuenta que acá había dibujado un farolito entonces traté de humedecerla, limpiar un poco el pincel y añadirle un poco de luz encima y como yo acababa de añadir acuarela más oscura esto lo que va a hacer es que reaccione bien en el papel y no me queden como pegóticos por ahí entonces acá estoy añadiendo la parte de la separación de edificios porque en esas partes siempre como que hay un poquito de sombra y voy a empezar a repisar algunas partes de lo que dibujé al principio no todos porque no quiero que todo se me vea tan grueso y tan detallado pero si algunas partes voy a ir rellenando entonces tú hazlo como prefieras otra cosa que también me gusta es que en las ventanas que van a estar apagadas lo voy a añadir un poquito de sombra como para que se vea más oscuro de lo normal entonces acá siéntete libre dibujar como tú prefieras añade detalles pero tampoco te pases porque a veces como que lo podemos dañar este pincel que estoy utilizando también me encanta también es de Giotto y este es el 00 tiene una punta súper finita pero también es como gruesa a la vez tiene los pelitos largos lo que hace que recoja bastante agua pero es súper fácil de utilizar yo he utilizado pinceles así como de que son triple cero por lo menos pero son difíciles de utilizar y me toca como quitarle los pelitos pero este me ha salido perfecto lo amo con todo mi corazón te lo súper recomiendo y acá estoy añadiendo detallitos en todas partes y me di cuenta que no grabé la parte donde dibujé los detalles de la librería ahí utilicé un poco de color tú también puedes utilizar colores en lo que quieras creo que le da como un efecto más bonito más real entonces me está encantando como está quedando el ambiente de esta ilustración se ve como una noche fría pero cálida a la vez por las luces y bueno para añadir un poco más de calidez sobre todo en la parte de la librería estoy utilizando un poquito de amarillo más oscuro para que se vea más cálido pero en general me está gustando mucho como está quedando siento que debo añadir algunos detallitos por aquí y por allá pero no demasiado y esto es algo que a veces me cuesta porque como que empiezo a detallar y me dejo llevar y cuando me doy cuenta como que ya me pasé y lo daño entonces tengo que tener un poquito más de control en eso como no querer añadir tantos detalles no sé si a ti también esto te pasa creo que es muy común en artistas y en ilustradores entonces bueno ahí voy esparciendo si siento o si llegas a sentir que se te fue un poco la pintura pues espárcelo con agua límpialo un poquito y así quedó acá añadí también como detalles y colores al café a la parte del estudio me está gustando mucho como está quedando espero que te haya gustado este video que te haya inspirado que te haya servido y sobre todo motivado a coger tus pinceles y a ponerte a pintar conmigo no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo video y si te sientes solo recuerda que yo te acompaño en el podcast nos vemos muy pronto en un próximo video yo soy Mafe y te doy las gracias por estar aquí bye 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 Adiós.